¡Maricela! Para seguir trabajando en el país y las oportunidades de trabajo, cuando tú eres un empresario privado, cuando tú te tienes que valer por ti mismo, es muy complicado conseguir trabajo. En Venezuela existió una terrible y famosa, cruelmente famosa, lista Tascón, que le llamaron. Era una lista que un diputado del chavismo sacó a la luz proveniente de unas firmas para un referéndum revocatorio del mandato de Chávez. Todas las personas que firmaron allí tenían prohibido contratar con el Estado, no se les empleaba en organismos gubernamentales, se les negaba la compra o la venta de bienes inmuebles, se les ponía trabas en todo donde su cédula de identidad, que ya estaba registrada, pudieran hacerlo. Buscaban la lista, la gente para contratar, la gente para vender, los registros, las notarías, buscaban a ver si esa cédula de esa persona estaba en la lista Tascón. Entonces tuviste que, es un exilio no voluntario, pero tampoco forzado. No, un exilio forzado, no fue que el gobierno me agarró, me persiguieron, no. Gracias a Dios, yo insisto, la gente hermosa de Venezuela, la gente que sufre, la gente que está y que no está con el gobierno chavista, siempre me ha tenido mucho cariño. Gente me dice, ¿cómo haces para entrar a Venezuela? Yo entro por la aduana, yo entro por inmigración, perfectamente, la gente me recibe porque siempre recuerdan la coherencia. Yo nunca he insultado a las personas del pueblo como insultan los gobernantes chavistas que le dicen barriga verde y tripas azules a cualquier opositor. Yo les saco en cara sus cosas, les digo que están robando. Ahora, si estás robando, te lo tengo que decir. Una pregunta que todo el mundo se hace y a ti te la voy a hacer porque tú apoyaste a Enrique Capriles. ¿Por qué? Si había tanta gente en contra, si la situación económica estaba como estaba, si la situación de la delincuencia, la seguridad ciudadana estaba tan crítica y Venezuela había ido por unos derroteros muy ajenos a lo que había conocido hasta ahora, la oposición no logró ganar. ¿Por qué la oposición no logra incluso, después de toda esta crisis, unirse para hacer una verdadera oposición frente al gobierno chavista de Maduro? Mira, sí se unió, María Celia. Yo creo que hubo en las estrategias comunicacionales, electorales, hubo algunos errores, si te pones a hablar de lo técnico, del lado de la oposición. No se supo ensalzar la imagen de un muchacho preparado, culto, exitoso, que era el único malo, que viene de una familia, pero que además de unos abuelos que huyeron del holocausto alemán y llegaron a Venezuela y hicieron fortuna en Venezuela. El grave error de Enrique Capriles es ser nieto de unos judíos exitosos llegados al país. Sí, porque la fractura es los pobres y los ricos. Los pobres contra los ricos. Pero hoy se ve al pueblo, a la gente también humilde, no solamente a los estudiantes y a sus madres y sus familiares, sino también a la gente humilde uniéndose a las protestas. Claro. ¿Qué tú crees que va a pasar en Venezuela? Pero, ¿y tú sabes por qué? ¿Y a qué crees que se debe? ¿Tú sabes por qué? Porque todavía de repente, hay otros casos en el proceso electoral, manejos del Consejo Nacional Electoral, unos organismos independientes, ni con el Tribunal Supremo de Justicia, muchas cosas que no nos da una hora de programa y tienes otros invitados que podríamos extenderos muchísimo rato. Pero, ¿sabes qué? Al pueblo ya le está pegando porque las dádivas no están alcanzando. Ya. O sea, ya no está alcanzando porque no consigo cómo darle la bolsa de arroz, de pasta, de la lata de atún y el aceite, porque no hay. Que no hay para nadie. No hay para nadie. No hay papel. No hay papel higiénico, no hay café. La semana pasada estaba la gente desesperada buscando shampoo, jabón de baño. Pero esto no es de ahora. Esto no es de ahora. No. Se va, se desaparece. Entonces, claro, si tú de repente llenas los mercados, que son los mercados del gobierno, en los barrios más pobres, con productos de la soberanía alimentaria, que cuando les ves la etiqueta vienen del imperio, de esos mismos que ellos reniegan. De los norteamericanos. De los norteamericanos y de países imperialistas. Y se los pones a la gente. Lo que pasa es que ya no se los pueden poner ahí, ni siquiera los mercados les tienen. Ahora tenemos tarjeta de racionamiento. Una cosa que nadie cree que iba a tener. Como en Cuba. Como en Cuba. Es electrónica. Tiene chip. O digitalizado. O sea, puede poner la huella. O más sofisticada. Sí, más sofisticada. Pero es una tarjeta de racionamiento. ¿Qué tú crees que va a pasar para cerrar esta entrevista? Y estamos escuchando la voz de una ciudadana común, corriente, que aparentemente no tiene aspiraciones políticas. Yo quisiera que me terminaras diciendo eso. Pero ¿qué tú crees que va a pasar en Venezuela? Y si los países... ¿Y por qué? Aparte de que sabemos por qué muchos países no están interviniendo. ¿Qué tú crees que deberían hacer todos los países? Ante la situación de un pueblo que puede ser nosotros, que puede ser cualquier pueblo en cualquier momento. Que se quiten la máscara. Yo pienso que los países hermanos, porque los pueblos son hermanos, los gobiernos de esos pueblos hermanos, que se quiten la máscara. Lo que están recibiendo ahorita es hambre, van para hoy, hambre para mañana. Porque cuando Venezuela se termine de fracturar, cuando las refinerías venezolanas, cuando la producción petrolera venezolana ya no dé abasto para mantener a los amigos... Todas estas ayudas... Todas estas ayudas se van a caer. Todas estas ayudas se van a caer. ¿Y cómo tú crees que va a terminar eso? ¿Y a qué plazo? Si seguimos, yo el plazo no lo sé. Yo daba plazos más cortos hace un tiempo. Mucha gente me decía que yo era un poco ilusa. Claro, sí, un poco ilusa porque no sé los manejos políticos. No sé lo... Es desesperante, ¿no? No ver una salida, ¿no? Y más muertos y más muertos. ¿Y tú sabes por qué? A veces yo veía que las cosas podían surgir. Porque tú lo ves siempre en tu óptica. La óptica tuya, la óptica mía, son ópticas de honor, de honorabilidad, de hacer las cosas bien, de no hacerle mal a nadie por gusto. Y resulta que esta gente no trabaja así. Bien. ¿Aspiraciones políticas para cerrar? No, no. Nunca. Soy una ciudadana y pienso que todos los ciudadanos de todos los países tienen que asumir su rol como entes políticos de cada país. Porque todo lo que hacen esos gobernantes, esos diputados, ese presidente de la república, le afecta a uno directamente. No es que es una cosa de por allá. Por eso el sábado tenemos una manifestación aquí porque no tenemos la situación de Venezuela, gracias a Dios, pero tenemos que impedir que ciertas medidas que se van tomando nos lleven a una situación donde no tengamos el control de nuestro país y la tomen otras manos. Gracias, Pilín, por haber estado con nosotros. De verdad es un orgullo una mujer como Pilín León haber sido en el mundo a representar ese concurso donde yo participé. Y sobre todo ese país tan maravilloso al que todos queremos mucho. Yo particularmente adoro Venezuela. Mi abuelita era venezolana, siempre lo he dicho. Y la forma en que me recibió ese país quizás fue con el mismo cariño que me recibió la República Dominicana. Nunca lo voy a olvidar de tu mano en esos días tan especiales. Así siempre tendrás un hogar aquí en República Dominicana. Gracias a Dios. Te esperamos verte.